Buenos días, estamos aquí en las instalaciones de Adfield, esta vez para presentarles una opción de instalación dentro de un contenedor de 20 pies. Para este específico contrato, la distribución dentro de este contenedor basaba en tener una máquina para tratar los residuos médicos, en este caso una MP300 y en toda la operación tenía que tener todo el sistema operativo para poder trabajar, para poder operar. Entonces encontramos un depósito de combustible, aquí a la izquierda tenemos el sistema de depuración húmedo y igual todo el sistema eléctrico dentro del contenedor está distribuido de una manera para operar fácilmente. El sistema el sistema de depuración húmeda, prácticamente la función que tiene es el limpiar los gases después de haber habido una combustión dentro del incinerador, dentro de la cámara principal. Estos viajan a través de este tanque, el cual van a ser prácticamente tratados con zona de bicarbonato y agua inyectada, así para darle una limpieza a estos gases y que al exterior no vaya a salir absolutamente nada de contaminantes. Si deseas saber conocer más sobre la opción de instalaciones en contenedores, más sobre los equipos para el tratamiento de los residuos médicos y también los sistemas que usamos para el tratamiento de gases, pueden ir a nuestra página www.afil.com. De otra forma pueden escribirnos a nuestro correo sales.arroba.acil.co.ucan.